Cuatro trucos, cuatro tips que quiero que apliques si tú quieres enganchar a ese hombre en la cama. Quiero que te asegures de quedarte hasta el final porque el cuarto punto es el más importante de todos. Es el más importante de todos. Pero antes de empezar, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para así yo poder avisarte cada vez que subo un nuevo video. Que de hecho subo videos todos, todos, todos los días. Y ahora sí, empecemos. Es muy importante mujer, antes de compartirte los cuatro tips, que tú entiendas que los hombres son sumamente visuales. Si tú aprendes a trabajar con su vista, con su imaginación, tú lo haces soñar, lo llevas a volar, lo haces ver cosas, sentir cosas. Y si además puede tocar, entonces tú lo vas a tener loquito por ti. Te lo digo, loquito por ti. Y vamos con ese primer truco. Como bien te venía diciendo, la imaginación es importante, pero la imaginación también la puedes estimular a través de una historia. Planifica pequeñas cositas que podrían suceder durante su velada, durante su noche romántica. Por ejemplo, mientras ustedes están tomando una copita de vino en el salón, en el sillón o en la alfombra o lo que sea que estén haciendo, tú podrías leerle un poema erótico, compartirle una carta de dos amantes, de esas cartas antiguas que se escribía a la gente, leerle una carta de un hombre escrito hacia una mujer, un hombre que extraña a una mujer, que está ansioso por volverla a ver, dos amantes que están sumamente enamorados, pero que se desean muchísimo. Dos amantes sumamente apasionados. Tú podrías leerle esa carta a él sobre la pasión, sobre el furor, sobre la emoción que ese hombre está sintiendo mientras piensa en ella. Y luego terminar tu historia y pasar a otra cosa. Pero mientras tú le lees la historia, este hombre se va a imaginar todo eso y se va a empezar a encender. El segundo tip que traigo para ti es que cuando ustedes se estén calentando, no esperes que él se quite la ropa o que tú te quites tú misma la ropa o que él te quite la ropa a ti. De vez en cuando tomas tú la iniciativa y quítale la correa, quítale la camisa, quítale el pantalón, quítale tú la ropa, desnúdalo tú a él. Te reto, mujer, a que de vez en cuando seas tú la que tome la iniciativa. Si él no se lo espera, si él tú lo sorprende de esa manera, por eso te decía que varíes, pero que sea un poco también como planeado por ti, tú lo vas a tener loquito, mujer. El tercer punto que debes de tener en cuenta, como te dije con respecto a lo visual, es que si pueden haber espejos de vez en cuando, como te digo, no se trata de que todo esto se vuelva algo normal, sino que sean cosas que salgan de lo común. Ten un espejo, espejos donde él puede verte de diferentes ángulos, porque no solamente te ve aquí así, sino que te ve allá o te ve allá o te ve allá o te ve arriba. Él pueda observar desde otro ángulo lo que ustedes están haciendo o lo que tú le estás haciendo. Si tú estás jugando, por ejemplo, con tu boquita, haciéndole algo a él, ya sabes a lo que me refiero, que él pueda verte a través de un espejo también. No solamente verte así, sino verte de otro ángulo. Eso lo va a volver más loco por ti. Eso va a encender todavía más su deseo. Así que busca un espejo o varios espejos para que él pueda verte a ti o verse ambos en diferentes ángulos. Y el cuarto punto, mujer, que ya te dije que era el más importante de todos, es que no hagas, mujer. No hagas. No se te ocurra hacer ninguna de las tres cosas anteriores sin que tú estés segura de que ese hombre es el hombre correcto para ti, de que ese hombre se está esforzando por ti, de que ese hombre se quiere quedar en tu vida, de que ese hombre tú le gustas más allá de algo físico, si tu intención es que ese hombre se enamore de ti. Ahora, si tú solamente te quieres divertir, si tú solamente quieres pasar una excelente velada con un hombre que simplemente te atrae físicamente, pues bien pueda, mamita. O sea, hágale, como dirían en Colombia. Hágale. Pero, si lo que tú quieres es un hombre que te ame, que te respete, que te valore, que se esfuerce, pues entonces no hagas ninguna de estas cosas si ese hombre no se está comportando a la altura. O sea que, no hagas ninguna de las cosas que te acabo de compartir con la intención de que tal vez así él decida quedarse, de que tal vez así lo enamoras, de que tal vez así él te empiece a ver con ojos de amor o él te empiece a ver de una forma diferente o porque tienes la creencia de que si eres buenísima en la cama, pues entonces él se va a quedar contigo. No caigas en eso, mujer. Que tú seas buenísima en esto simplemente es un complemento para hacer que él se enamore aún más, que él quiera quedarse aún más, que él esté feliz y satisfecho contigo, pero no es una estrategia para enamorarlo, no es una estrategia para que te ame, no es una estrategia para hacer cambiar de opinión a un hombre que no se quiere quedar. No es para amarrar a un hombre. Tenlo claro. Y así que bueno chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Ya saben que aquí debajo en la cajita de información encuentran el enlace a mis libros, a mis cursos y a mis mentorías. Aquellas que son nuevas las invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Chicas, déjenme un comentario aquí debajo porque ustedes saben que eso me ayuda a posicionar mis videos. Regálenme un like. Y sin más, mis amores, me despido. Les mando muchos besitos. Las quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo, aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños.